En medio de la desgracia política, encontraron ahí una buena salida. Sí, así es Manuel, sin embargo, pues es un furor, por así decirlo, por eso hoy platicamos con Benito Nacifel, el presidente de la Comisión de Progrativas y Partidos del INE, consejero del Instituto Nacional Electoral. Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, son 40 los que ya cubrieron los requisitos de ley, pero ¿esta lista podría aumentar, Benito? Hola Carlos, Manuel, muy buenas tardes. Sí, en efecto, podría aumentar porque hay todavía 38 manifestaciones de intención que están en proceso de revisión y que podrían ser procedentes. Por ejemplo, los que fueron rechazados, ¿por qué sería y qué están revisando, qué requisitos están revisando en estas 38 solicitudes, Benito? Mira, esencialmente la manifestación de intención es que es una carta donde se afirma que no pertenece a un partido político en calidad de afiliado o militante, que se cumplen con los requisitos y que se... pero esa es la parte, digamos, relativamente sencilla. Pero, además de eso, tienen que haber constituido una asociación civil y que por lo menos esté integrado por el aspirante, su representante legal y el encargado de la administración de los recursos. Tienen que abrir una cuenta bancaria a nombre de esa asociación civil que es la que recibe el financiamiento privado y más adelante si llegaran a conseguir su registro como candidatos independientes del público. Y los documentos que emite el servicio de administración tributaria en el que consta el registro federal de constituyentes de la asociación civil. Esencialmente es eso y lo que se pide, lo que se verifica en el proceso de registro como aspirante. Ahora, comienza después un largo camino, un difícil camino porque son muchas las firmas, son varios los candados. ¿Qué sigue? ¿Qué va a continuar para los aspirantes que obtengan el visto bueno del Instituto Nacional Electoral y que se aboquen a conseguir firmas, a recorrer el país, a convencer a ciudadanos? ¿Qué va a seguir en los próximos días para ellos? ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son las formas para cumplir con esos requisitos? Claro. Bueno, el principal requisito y yo diría el principal filtro para tener un lugar en la boleta y participar ya en las campañas como candidato independiente es el recabar los apoyos ciudadanos que pide la ley y la constitución. En el caso de la presidencia, eso significa las firmas del 1% de todas las personas que están inscritas en el listado nominal de todo el país, lo cual es una cantidad como la que mencionaste hace un momento de más de 866 mil firmas de ciudadanos inscritos en el listado nominal. Los aspirantes que consigan registrarse en esta calidad después de haber entregado su manifestación de apoyo ciudadano tendrán 120 días. Este plazo concluye por el 12 de febrero del próximo año para conseguir este número de firmas sin el cual no podrán registrarse como candidatos. Los plazos para el cargo del senador son de 90 días, en el caso de diputados federales son de 60 días y en ambos casos, el de senador y el de diputado federal, es el 2% del listado nominal. En un caso, en el de senadores, del listado nominal del Estado, y en el caso de diputados federales, del distrito. Ahora, Benito Nacif, esto es una novedad para muchos ciudadanos, también para los políticos. Sin embargo, sabemos que hay una aplicación que es la única que será válida para la captación de las firmas, ¿es correcto? Pues será la principal. En casos excepcionales, en el Instituto Nacional Electoral, a petición de los propios aspirantes, puede permitir que el recabar las cédulas de apoyo se haga con el método tradicional que involucra el llenado de formatos en papel y fotocopias de la credencial para votar, pero sólo de forma excepcional cuando se justifique. Ahora, estas firmas, estas 866 mil firmas, poquito más, tienen que ser únicas, es decir, yo ciudadano quiero apoyar a un candidato independiente, a un aspirante independiente, firmo por él. ¿Puedo firmar por algún otro o solamente puedo firmar por uno? Bueno, sólo es válido una firma, aunque es posible que encontremos firmas repetidas, pero solamente la primera es la que vale, y ese es el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral, que ahora se facilita porque se hará a través de esta aplicación y hay un procedimiento automatizado para verificar que efectivamente el ciudadano esté inscrito en el estado nominal y que no ha firmado antes otra cédula de apoyo a favor de otro aspirante o otro aspirante. Bueno, Benito, ahora esto notará una justa dimensión, estamos hablando con Benito Nacif, consejero del Instituto Nacional Electoral, porque como decía Manuel y yo, pues hay un furor de candidatos independientes, sin embargo, será el propio elector el que les vaya ajustando la medida, la expectativa en una especie de primarias, que son estas, ¿no? Son una especie de primarias para los independientes. Sí, de hecho es algo muy parecido a lo que aquí en México llamamos las pre-campañas. Las pre-campañas es el término que se utiliza para quienes aspiran a ser candidatos por un partido político. Este se conoce formalmente como periodo para recabar o para obtener el apoyo ciudadano y conseguir el registro como candidato o candidata independiente. Bueno, pues vaya que tendrán trabajo ustedes y quienes aspiran a ser candidatos, porque es una labor esta titánica. Son muchas firmas, son miles de firmas, 800 de estos países. Yo recomendaría a la ciudadanía que, por supuesto, se involucre en esta forma novedosa de participación política, pero que antes de dar su firma, pues valore las opciones que tiene, que por lo que vemos van a ser bastantes. Son muchas, son muchas tareas. Porque solamente se va a valer una de las firmas que den para uno de los aspirantes a la presidencia de la República, para uno de las fórmulas para senadores de Estado y una de las fórmulas para diputados en su distrito. Eso le sube todavía más al grado de dificultad. Consejero Benito, vamos a seguir de cerca y seguimos platicando. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es el presidente de la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif, el consejero Benito Nacif. Y bueno, ya que andamos con el tema de independientes, hoy nos acompaña, porque sí, una cosa es lo que pasa en el escenario nacional, otra cosa es lo que ocurrirá en cada una de las entidades, y Ciudad de México, pues, es, para no pocos, la joya, la joya de la corrupción.